Que te vas, que bueno que ya no regresas, que te vaya bien Ya ni te despides pues se te hace tarde, allá viene el tren Coge tus maletas, no me dejes nada que me hagas sufrir Ya bastante tuve con tus falsedades, ya no quiero males que vengan de ti Le diré a la gente que soy la culpable de que te marcharas muy lejos de mi Pero ya vete por favor, que ya comienza a atardecer Quiero olvidarme del dolor, mirar un nuevo amanecer Y no me vayas a escribir, que tu recuerdo me hace mal Deja mi vida ya vivir, con otro amor que sepa amar Pero ya vete por favor, que ya comienza a atardecer Quiero olvidarme del dolor, mirar un nuevo amanecer Y no me vayas a escribir, que tu recuerdo me hace mal Deja mi vida ya vivir, con otro amor que sepa amar Gracias por ver el video